Yo te canto Extremadura Labradora y ganadera Labradora y ganadera Tierra de cantes valientes Y mujeres de banderas Tierra de cantes valientes Y mujeres de banderas Estremeña mi amor Es mi flor estremeña Dueña de mi corazón Mi dulce pasión Mi gloria estremeña Yo te canto Extremadura Hermana de Andalucía Hermana de Andalucía Yo te canto Extremadura Hermana de Andalucía Yo te canto Extremadura Hermana de Andalucía Hermana de Andalucía Tierra de conquistadores Gloria de la España mía Tierra de conquistadores Gloria de la España mía Estremeña mi amor Es mi flor estremeña Dueña de mi corazón Mi dulce pasión Mi gloria estremeña Yo te canto Extremadura Con Mérida la Romana Con Mérida la Romana Con Mérida la Romana Yo te canto Extremadura Con Mérida la Romana Yo te canto Extremadura Con Mérida la Romana Con Mérida la Romana Caceres y Balajón Y tus ciudades hermanas Estremeña mi amor Estremeña mi amor Es mi flor estremeña Dueña de mi corazón Mi dulce pasión Mi dulce pasión Mi gloria estremeña Con Mérida la Romana Yo te canto Extremadura Con Olivos y Encinares Con Olivos y Encinares Con Olivos y Encinares Yo te canto Extremadura Con Olivos y Encinares Yo te canto Extremadura Con olivo y encinares Con olivo y encinares A tu vino generoso Yo le brindo mi cantares A tu vino generoso Yo le brindo mi cantares Estremeña mi amor Es mi flor estremeña Dueña de mi corazón Mi dulce pasión Mi novia estremeña Mi dulce pasión